Música Habitantes del conjunto residencial Fortaleza de Valledupar se quejan por amenazas y malos olores por parte de invasores ubicados a los alrededores de este sector. Esta problemática la venimos padeciendo, bueno, ya hace mucho tiempo, pero se ha desatado ahora, hace unos días o meses hacia acá, por el asunto de que ahí había una valla y esa valla ellos la quitaron y invadieron. Entonces, el conjunto no tiene ningún problema en que ellos puedan ampliar su casa. Ellos pueden ampliar su casa si ese es su patio, no hay ningún problema. Ellos lo pueden hacer. Segundo, la norma dice que dentro de las vías de las periferias de la sequía, creo que tiene que estar libre 30 metros hacia afuera. Creo, no estoy seguro, no estoy seguro de eso. Perdónenme si me equivoco, pero creo que eso tiene una norma y hay unas distancias que están por ley que dicen que no pueden estar cerca, pero ellos están haciendo viviendas ahí. Segundo, la salubridad, que por la cuestión de la higiene y esas cosas, ellos no tienen alcantarillado, no tienen agua. Entonces, ¿cuál es la problemática que tenemos nosotros? Resulta y pasa de que si ellos amplían su casa y eso es su patio y ellos montan una pared y nosotros no tenemos ningún problema. El problema está en que están haciendo el frente de su casa, lo están haciendo hacia acá. Segundo, de que otras personas vienen, invaden aquí y ya colocaron un letrero que se vende. Entonces, se nota que vienen con la mala intención y vienen con la cuestión. Otras personas de afuera hacen negocios con unos lotes que no les pertenecen, unos lotes que no lo han pedido ni autorización ni lo han buscado de la forma legal. Entonces, vienen a hacer su negocio, a meter gente que uno no sabe ni siquiera cómo son. Y no estamos negando de que cada quien tenga su rancho. Hay gente que no tiene su rancho y se merece realmente que dentro lo hagan o como sea y tengan derecho a sus casas. Pero es que estas personas que vienen de afuera vienen y hacen negocios con el lote. Segundo, de que ahí se genera, primero, esto es un conjunto cerrado y la gente de afuera, esto es un conjunto que es tranquilo. Obviamente que al tener alrededor de esta gente, ellos van a hacer sus parrandas, van a hacer sus tiroteos, van a hacer su bullicio. Entonces, eso es lo que no quiere el conjunto. Y obviamente están por fuera y eso. ¿Han recibido también ya amenazas con objetos, armas cortopunzantes acá algunos habitantes? Algunos habitantes, pero del lado afuera. Algunos habitantes del lado afuera sí les han hecho alguna serie de... Habitantes, pero que residen acá. Residen, pero del lado afuera del conjunto. Sí les han hecho la llamada de atención, que se queden quietos o con lo que hacen, cositas así. Más o menos como indirectas así, pruebas. De que les dicen, como quien dice, ojo con lo que estás haciendo porque usted no se mete en esto, esto es problema de nosotros.